Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde oramos por ti, por tus necesidades. El canal donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración, regalo y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a elevar una oración por ti, por tus necesidades, por esa enfermedad que afecta a tu vida y a tu familia. Por ese dolor que no te deja continuar, incluso por esa tristeza y aquellas heridas que no te dejan salir adelante. Hoy queremos orar por tu vida para que recuperes la alegría, la paz, el amor. Y le vamos a pedir al Señor con mucha fe que te sane, que te limpie y que te haga renacer en su amor por su infinita misericordia. Juntos hoy, digamos a Dios, amado Dios, sana mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi vida entera. Sáname, Señor, porque yo sé que no hay dolor ni enfermedad que tú no puedas curar. Y el Señor nos dirá, ten fe, confía. No hay herida, no hay herida que Dios no sane, ni problema que Dios no resuelva. Si crees, verás la gloria de Dios. Oremos. Dispón tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu corazón para dirigirte a nuestro Señor que nos escucha. Que nada interrumpa este encuentro con Dios. Amado Padre, Heme aquí ante ti. En este momento, queremos dirigirnos a ti. Con un corazón dispuesto, Un corazón abierto a recibir tu bendición. Preciosísimo Señor, Hoy me dirijo a ti a través de esta oración. Porque quiero poner mi vida en tus manos. Pues, sólo tú conoces en realidad todo lo que me pasa, todo lo que me sucede. Tú bien conoces toda mi angustia y mi sufrimiento. Tú conoces mi pena y mi agonía, Señor. Es por ello que con mucha fe y esperanza me acerco a ti. Y te pido que empieces por mi corazón. Sana mi corazón. De toda tristeza. De toda desesperanza. De toda duda. Que todo rencor, odio y desilusión se aparten de mí para siempre. Para que mi corazón lastimado, amado Padre, sea restaurado, sea fortalecido por tu gracia y por tu amor. Padre bueno, enmienda tú todas mis heridas. Señor poderoso, yo confío en ti. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Sana mi corazón quebrantado, mi corazón despreciado. Haz que mi corazón, amado Señor, ese que ha sido humillado por otros, sea restablecido con tu infinito amor. Que encuentre paz. Que encuentre el camino. Que recobre, Señor, mi fe y mi confianza. Que ese profundo dolor que una vez me fue ocasionado, sea sanado hoy con tu mano victoriosa. Mi Señor, que si alguna vez llegué a sentir que no sirvo para nada, que he fracasado, que nadie me valora, recuerde a través de la luz de tu Espíritu Santo Paráclito, que tú has hecho perfectas todas tus cosas. Señor, que tú todo lo has hecho a imagen y semejanza tuya. Y por eso hoy yo quiero alabarte y bendecirte y pedirte con un corazón contrito que me sanes, mi Señor. Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi mente y mi corazón. En estos momentos, bendito Padre, quiero entregarte también cada uno de mis malestares, los del alma, los de mi cuerpo. Señor, te entrego las enfermedades de mi cuerpo, aquellos malestares que no puedo controlar, ese cansancio, esa falta de voluntad, esa tristeza. Mi Dios, porque estoy convencido de que tú, mi Señor Todopoderoso, todo lo puedes, pues no hay imposibles para ti. Porque tú, Jesús, estás vivo y lo creo, porque tú estás sobrando en mi vida, porque no hay nadie que tenga tu poder. Porque recuerdo tu promesa, Señor Jesús, cuando dijiste aquella santa, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Y recuerdo cuando dijiste a Marta, la hermana de Lázaro, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo, mi Dios, que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que para ti no hay imposibles. tú has prometido a mi Dios que nada es imposible para quien cree, que todo es posible para quien tiene fe. Yo creo en ti, pero aumenta mi fe, Señor. Hoy, con mucha fe, deposito mi confianza en tus manos y sin temor enfrento a la enfermedad que estoy atravesando, mis tristezas y mis penas, porque sé que este problema es el medio de manifestación para la gloria de Dios. Porque lo que hoy en día es una enfermedad, mañana más tarde será un testimonio de la acción de Dios en mi vida, de tu poder para tu gloria, Señor, y por mi bien. Quiero elevar mi oración, Señor, por aquellos fuertes dolores que me aquejan, porque yo creo en ti y sé que si lo sigo haciendo con fe podré ver tu gloria haciéndose realidad en mi vida. Al final, sé que la última palabra la tienes tú, tú, mi Dios, el médico de los médicos, el doctor de los doctores, eres tú, mi precioso Señor. Es por eso que a ti te entrego el dolor corporal que me aqueja, mi cabeza, mis extremidades, mi cuerpo entero, Señor, mis órganos internos o algo fuera de lo común que me haya sido detectado, yo lo pongo en tus milagrosas manos. Omnipotente, Señor, porque sé que tú, con el fuego de tu Espíritu Santo, podrás sanarme de cualquier mal. En estos momentos quiero alabarte, mi Señor, porque sé que estás sobrando en mi vida, porque sé que me estás sanando en cuerpo y alma, porque creo en ti, mi bendito Padre, y en tu maravilloso poder. A ti te bendigo, excelso Señor, porque el calor del fuego de tu Espíritu Santo recorre mi cuerpo, recorre mi ser sanando lo que tiene que ser sanado y reconfortando mi vida y mi corazón, porque yo creo en tus milagros, creo en tus prodigios y estoy convencido de que eres tú quien me sanarás. Señor, por eso no me canso de pedirte ni me canso de creerte Santísimo Dios y prometo repetir siempre Jesús, en ti confío y en los momentos más difíciles de mi vida prometo repetir Jesús, en ti confío y aunque me sienta Señor en mis últimos instantes de vida prometo repetir siempre Jesús, en ti confío Amado Jesús Señor de señores sólo tú conoces la enfermedad que me aqueja y sé que en estos momentos estás posando tu mano victoriosa en mi cuerpo en mi organismo en esas lesiones en esas heridas en esa enfermedad en esa tristeza porque todo es posible para aquel que cree en ti y en tu infinito poder porque has sido tú mi amado padre quien resucitó de entre los muertos fuiste tú quien hizo resucitar a Lázaro y a otros tantos fuiste tú quien hizo caminar al paralítico hizo ver al ciego e hizo oír al sordo y tantos milagros más oh dios altísimo y que aún hoy en nuestros días sigue sobrando seas tú mi incomparable señor quien me permita dejar atrás toda postración que me ate a una enfermedad pues tú me levantas señor y me ayudas a ser un testimonio de tu gran poder y de tu gran amor sé tú mi Dios quien me permita siempre alabarte y bendecirte aún en medio de la prueba porque tú mi Dios estás sobrando en este momento en mí hoy te pido Dios amado que me liberes de todo mal ya sea que haya sido recién detectado o ya lleve unos años conmigo señor mi Dios mi padre mi amigo pues sé que el tiempo no importa si yo tengo fe sé que estas pruebas que tú has puesto en mi vida son para acercarme a ti y creo que estás rompiendo cadenas estás liberando mi cuerpo de enfermedades de cuerpos extraños de agentes externos yo creo en ti firmemente Jesús y creo que me escuchas y creo amado Dios que un día te veré pero mientras dure mi vida aquí oh Dios devuélveme la salud y la alegría y sé que veré tu gloria en medio de mi enfermedad pues tú rey de reyes me sanarás porque así lo creo mediante tu hijo Jesucristo el resucitado el que venció la muerte y el que tantos milagros hizo yo me entrego a ti yo me entrego a ti y descanso confiado oh Dios Señor nuestro tú has creado todas las cosas tú le has dado forma a mi vida tú estás permitiendo que yo encuentre sentido para seguir oh Dios por tu santa voluntad por tu divino amor e insondable misericordia recibe mi oración haz la tuya yo te entrego mi angustia yo te entrego mi sufrimiento yo te entrego mis penas tú eres mi padre yo soy tu criatura y creo en tu promesa mi Dios cuando dijiste pedid y se os dará tocad y se os abrirá buscad y encontraréis y hoy hoy a ti te busco mi Dios hoy a ti te busco confiado de que no me negarás el favor que te pido seguro estoy señor que no despreciarás mi oración porque mi corazón está arrepentido seguro seguro estoy que no despreciarás mi oración porque con fe hoy me postro ante ti y renuncio al pecado y renuncio a los encantos del demonio me aferro a ti mi Dios me aferro a ti a resistir la tentación porque sé que así el demonio con sus males y tristezas huirán de mí padre hijo y espíritu santo mi Dios trino santo y puro a tu lado quiero vivir cerca de ti quiero caminar eres vida mi Dios y vida te pido eres el camino y te ruego ayúdame a retomarlo eres la luz y esa pido para que ilumines mis pasos ilumina mi caminar y de tu mano oh Dios encuentre la fuerza la vida la paz y el amor necesarios para agradarte para vivir mis días dándote gracias adorándote glorificándote y bendiciéndote hasta ese día que me llames a tu presencia y por toda la eternidad pueda alabarte y bendecirte hoy mi Dios postrado ante ti siento tu poder sanador siento que te mueves en mí te doy gracias aleluya gloria a Dios bendíceme hoy siempre y bendice a los míos y no permita Señor que nada ni nadie me aparte de ti a ti clamo de tu amor de tu misericordia y tus santas bendiciones que con fe yo recibo mi Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti mi Señor aleluya Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.